Noche se va y noche cuando contemplo tu largo amor Me hace el recuerdo vida, mi cariñito, mi sueño azul Me hace el recuerdo, mi cariñito, mi cariñito, mi herido corazón Noche se va y noche a ti he quedado sin su perdón No te vayas, no te alejes, te suplico, no me dejes No te vayas, no te vayas, te suplico, no te vayas Noche se va y noche cuando contemplo tu largo amor No te vayas, no te alejes, te suplico, no te vayas No te vayas, no te alejes, te suplico, no te vayas No te vayas, te suplico, no me dejes Por ti desesperación Luna, tricorrero y eterna, y pedí que fuera ella, la que vuelva con amor.